El 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 La ciudad de México Ahorita no vio usted, ahorita. Ahorita no vio ahorita. Si, no vio. Claro, ahorita le dije yo a él. Si no vas a estar desanimados, yo mañana no te pongo jugar. Claro, está desanimado. Yo no solo es un partido, ya son tres partidos. No solo es un partido, ya son tres partidos. Dos goles, son dos goles. A todos, a todos. Si, a todos le estoy grabando. Si, a todos le estoy grabando. ¿Qué hace el chico dentro del área? La pregunta. ¿Qué hace el chico dentro del área? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video